¡Adiós! 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 ¡Qué miradita! ¡Adiós! ¡Esa que me está matando! ¡Yo la quiero convencer! ¡Adiós! ¡Está bonita! ¡Adiós! ¡Su hermosura me ha deslombrado por sus encantos! ¡Adiós! ¡Es tan bonita! ¡Adiós! ¡Yo le voy a hablar de amores! ¡Adiós! 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 Los ojos son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando y no quiero amanecer Es tan bonita Su hermosura me ha delomero por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores De mujer Ah, es tan bonita Un poquito que broca Un poquito que broca Ah, es tan bonita Un poquito que broca El juego de amor Gracias por ver el video.